Angustiada y desesperada está Andrea Legarreta al perder comunicación con su padre y su hermano en Acapulco. Durante un segmento del programa Hoy, en el cual los presentadores hablaron sobre el paso del devastador huracán Otis por Acapulco, la presentadora Andrea Legarreta se mostró afectada y preocupada, ya que su familia se encuentra en la ciudad y aún no se han podido comunicar. Perdónenme, me conmuevo porque allá está mi papá, mi hermano y mucha gente amada, aseguró Legarreta en medio del programa. Recordemos que la familia de la presentadora se habría mudado hace poco a Acapulco por recomendación médica, ya que la altura de Ciudad de México no le beneficiaba a Isabel Martínez, madre de Andrea. Sin embargo, tras su fallecimiento, el padre de la presentadora decidió radicarse allí junto a un hijo. En sus redes sociales, la actriz pide que todas las personas se unan para colaborar y ayudar a todos los damnificados por este fenómeno meteorológico que provocó inundaciones, deslaves y daños severos en varios lugares. Gracias. 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 Gracias.